Este es un claro ejemplo de un poco lo que va a ser la cosecha 2017, un racimo bonito. Es importante porque el vino se hace en la viña, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Realmente cuando se quiere hacer un vino de calidad es fundamental y tiene que ser uno de los dogmas de la elaboración. Aquí tenemos a Juan, responsable también de viña y bodega, Felipe que ya veis que lleva todo el rato con vosotros y Xavi que también es otra de las piezas claves del equipo. Gracias. 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 Gracias.